El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que será revisado si es que hay conflicto de interés entre la titular del trabajo y previsión social. Luis María Alcalde Luján y su padre Arturo Alcalde Justiniani, por lo que prometió ofrecer una respuesta sobre el caso. Durante la conferencia mañanera de este lunes, al jefe del Ejecutivo se le preguntó sobre la publicación de El Sol de México, donde el padre de Alcalde Luján se deslinda de cualquier conflicto de interés por su relación de asesor y consultor a distintas organizaciones sindicales. Arturo Alcalde Justiniani justifica que los señalamientos en su contra son parte de una guerra sucia para debilitar a su hija. En ese sentido, el presidente López Obrador declaró. Si existe conflicto de intereses, eso es cosa de revisarlo legalmente, nosotros vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando ahora y vamos a dar una respuesta si existe conflicto de intereses. Al primer mandatario también se le consultó sobre la ausencia de Luisa María Alcalde durante el 83 aniversario de la CTM, evento al que asistió con La representación presidencial la titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue en representación del Gobierno de la República la licenciada Olga Sánchez Cordero al aniversario de la CTM, y en el caso de la secretaria del Trabajo, seguramente tuvo que cumplir con Otros compromisos.